alerta máxima en asia tifón chava se acerca a vietnam y al sur de china en contenido viral te contamos todos los detalles de esta temporada de huracanes no te vayas y suscríbete para que los descubras chava el tercer tifón de este año cobra fuerza hoy viernes a medida que avanza hacia las provincias de guantong y hainan en el sur de china a las 8 horas del viernes el departamento meteorológico de hainan detectó que chava estaba a unos 250 kilómetros al noreste de la isla de jongchin ciudad de sansa en hainan y su intensidad aumentaba lentamente mientras se movía a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora el departamento pronosticó que chava tocará tierra en las áreas costeras de guantong y hainan entre el viernes por la tarde y el sábado por la mañana con fuertes vientos a qué crees que se deba la formación de estos tifones cuéntanos en los comentarios hainan inició la respuesta de emergencia de nivel 3 para el control de inundaciones y la servicios de ferry en el estrecho de kyong soo desde las 8 horas del viernes se espera que fuertes vientos y aguaceros azoten las áreas costeras de hainan guantong y guanchi del viernes al lunes la administración de transporte puerto y transporte marítimo de la capital de hainan haiko emitió un aviso para cerrar los principales servicios portuarios desde las 8 horas del viernes hasta el lunes asimismo los servicios ferroviarios en la provincia insular ajustarán los horarios dependiendo de las condiciones climáticas además el tifón chava que acaba de formarse en la parte septentrional del mar del este podría ser el primero que afecte a vietnam en 2022 de acuerdo con reportes de prensa difundidos a las 7 hora local el epicentro del ciclón se encontraba a 430 kilómetros al oriente del archipiélago vietnamita de joan xai según los pronósticos se desplazará en dirección noroeste mañana y pasado mañana la tormenta añadió aumentaría su intensidad y podría provocar lluvias torrenciales en la región norte del país vietnam es uno de los países más afectados por los desastres naturales ocasionándole pérdidas que oscilan entre 1 y 1.5 por ciento de su producto interno bruto anualmente indicó la propia fuente cuéntanos qué opinas de esta alarmante noticia en asia suscríbete comenta y comparte con tus amigos hasta pronto y el 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 Gracias por ver el video.